Música Bienvenido nuevamente a Magistrales. Mi invitado del día de hoy es un hombre clave en la historia del sistema financiero argentino. Durante 50 años estuvo en una institución emblemática de nuestro país como es el Banco de Galicia. Actualmente preside ADEVA, la Asociación de Bancos de la Argentina. Su nombre es Daniel Jambías. Daniel, un placer que estés aquí en Magistrales. Muchas gracias, para mí también. Así que agradezco mucho la invitación. Digo, me sale ¡guau! 50 años en el Galicia. A ver, ahora no estás más en Galicia, pero sí estás como director del holding, ¿no? No. ¿No? ¿Tampoco lo estás? No, no, tampoco. Ya te fuiste al Galicia, ok. Me fui de Galicia. Del holding. Ahora estoy en... En el ADEVA. En el ADEVA, exactamente. Primero. ¿17 años tenías cuando entraste? No, 7. No tenés razón, perdón. Es verdad. De hecho, tenés memoria prenatal vos, por ahí. 17 añitos sí tenía cuando empecé a trabajar en el año 64 en el banco. Y estuve hasta el primero de abril de este año, en el cual dejé tu pequeño error de hace un segundo, de que estás en el holding, era porque eso era lo que iba a suceder. Hasta que, al final, me dijeron, bueno, mirá, nos gustaría que los bancos tienen la intención de cambiar el esquema de funcionamiento de ADEVA y que el presidente sea profesional, a pesar de que es muy difícil sacarse la carga de 50 añitos de Banco de Galicia, los bancos se sienten conformes que vos estés, y ahí fui a... Claro, porque hasta esta pequeña reforma, es cierto que todos tenían que estar representando, digamos, un banco de los que forman parte de ADEVA, pero ahora, entonces, no. No, a partir de ahora, no. Exactamente, el único puesto que no representa un banco es el de presidente. A partir de allí, todas las vicepresidencias y el resto de la comisión directiva son presidentes de bancos. 17 años. A ver, Daniel, ¿cómo eras? Hace tres años nomás, ¿cómo no? ¿Cómo era? A ver, un chico de 17 años, ¿qué se le pasaba por la mente a un chico de 17 años? ¿Qué se te pasaba a vos por la mente como para...? Contame cómo fue. ¿Decidiste? Alguien te comentó que había un trabajo. ¿Cómo fue ese momento en donde entraste al Galicia? Bueno, en el año 64, viste, yo tenía 17 años, había terminado el colegio secundario, había empezado la Universidad de Buenos Aires. Sí. La verdad que siempre, viste, las necesidades económicas y los problemas no son del día de hoy, siempre existieron, especialmente en la clase media urbana de aquellos años a la cual pertenecía mi familia. Entonces, bueno, nene, tenés que ayudar un poco en casa, andá a trabajar. Claro, claro. Y un amigo de mi papá me dijo, mirá, yo conozco una persona en el Banco Galicia que están tomando gente. Yo el Banco Galicia ni lo conocía, prácticamente era un banco muy chiquito en aquellos años. Entonces, tenía apenas 27 sucursales y, bueno, aparecí en el Banco Galicia, di los exámenes, que en aquella época era hacer una cuenta así grandota, hacer un dictado y escribir a máquina y darte más de 30 palabras por minuto. Ajá. Y con eso entré y empecé a trabajar desde chiquito como cadete, porque ni siquiera tenía 18 años. Entonces, no eras... Ni siquiera tenías la mayoría... Ni siquiera era empleado, para ser empleado tenías que tener 18 años, era una categoría de empleado de cadete. Y, bueno, ahí empecé a trabajar, a crecer. Siempre me gustaba ver cosas nuevas, hacer cosas nuevas. Y después, en el año 68, me tocó hacer el servicio militar. En aquella época... Obligatorio, claro. Claro, en aquella época era muy difícil conseguir trabajo antes de haber cumplido el servicio militar. Porque vos veías los avisos en los diarios de la época, el cual decía, servicio militar cumplido. Claro, porque si no estaba, se le cortaba la carreta a la empresa. Claro, en teoría tenía que pagarte la mitad del sueldo durante todo el tiempo que estuvieras en el servicio militar y no eras conveniente. Pero bueno, me tomaron, empecé a trabajar, empecé a crecer, hice servicio militar y volví a los seis meses, hice muy poquito tiempo de servicio militar. Y ahí fui al Departamento de Comercio Exterior. La verdad que eso fue apasionante. Pero espera, ¿vos volviste? A ver, hiciste seis meses al servicio militar. Volviste y ¿cómo fue eso? O sea, te habían dicho, Daniel, te esperamos. Sí, tenían la obligación, una vez que entrabas, tenían que mantenerte el puesto. Tenían que mantenerte. Te lo tenían que mantener y seguramente, bueno, imagino que te lo mantenían, sí, de acuerdo a la ley, pero si no te habían visto alguna cosa valiosa para la compañía, tal vez que no volvía, digamos. Por supuesto, no, 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 no sucedía eso, pero, es decir, eras un empleado que eras razonablemente bueno como para seguir trabajando. Como para seguir, exactamente. Entonces, bueno, llegué un día, me acuerdo, y cuando volví al servicio militar dije, ya terminé el servicio militar. Ah, no esperábamos que volviera tan pronto. Volví mañana, que tenemos así donde podés ir. Claro. Volví al día siguiente y me dijeron, bueno, vas a Comercio Exterior, y ahí empecé una carrera que estuve 15 años en Comercio Exterior, la verdad, fascinante, porque aprendí muchísimo y era, como siempre ha sido en Argentina, bastante dificultosa toda la tarea de Comercio Exterior, de las regulaciones, las normas. Siempre los mercados en Argentina fueron muy complicados. Sí, sí, sí. Bueno, Comercio Exterior era un área en la cual vos podías desarrollar mucho, escuchar mucho y aprender mucho. Entonces, bueno, la verdad que para mí fue muy, muy bueno ese paso. Además, me imagino que en esa época, Daniel, el haber estado en Comercio Exterior también te habrá permitido conectarte con un montón de gente justamente del mundo empresario. O sea, digamos, imagino que todos los que tenían alguna operación de exportación e importación pasaban por tus manos, por decirlo de alguna manera, me imagino. Claro, porque vos fíjate que era, en aquellos años, porque después eso es parte de lo que me sucedió en el resto de la carrera, el que iba al mostrador, porque había mostradores además en esa época de Comercio Exterior, no era el pibe, el cadete, iba el gerente financiero, era el tipo que manejaba las finanzas de la empresa, que además tomaba los créditos, que además tenía relación integral con el banco y que además ocupaba de las operaciones exteriores que eran muy importantes, y así yo conocía a todos los gerentes financieros de las distintas empresas, de Ford, de Tequín, de cualquiera, de todas las principales. Y yo tuve la suerte de pasar por todas las áreas, importaciones, exportación, cambios, entonces conocía a todo el mundo, y bueno, y eso fue lo que me hizo dar después el siguiente salto, que fue que fui a la gerencia de grandes empresas, para manejar las grandes empresas por todo el conocimiento que yo tenía, había adquirido en la relación del día a día de Comercio Exterior. Y bueno, era distinto, los bancos eran más chiquitos, la relación era más chiquita, las empresas eran más chiquitas. Claro, pensemos que, a ver, contame un poquito cómo era esa época el tema de los bancos, porque, por ejemplo, creo que incluso, siendo que ahora, cuando uno habla de un banco, habla de la bancarización y habla cada vez de la tendencia mayor mundial, ¿no?, de eliminar las transacciones en efectivo. En esa época, digamos, las transacciones en efectivo eran las transacciones. Bueno, era... Eran. Perdón, ¿no había cajeros automáticos? Claro, exacto. Los cajeros automáticos aparecieron con fuerza, en el año 85, cuando se crea la red Manelco. Hasta ese momento había algunos bancos que habían incorporado, algunos cajeros, inclusive Galicia, pero no era lo de todos los días. No había tarjetas de crédito. Claro, claro. La primera tarjeta de crédito que se empieza a emitir en Argentina fue Daimers y al poco tiempo viene American Express y Galicia fue socio de American Express y lanzaron la tarjeta en el año 79. Hasta el año 79 no había tarjetas de crédito en Argentina. Mirá vos. Impresionante que ahora, fíjate vos, ¿no? A ver, no es que pasó tanto tiempo y cómo ha cambiado el mundo a todo nivel, pero fíjate que hoy por hoy en el mundo moderno la vida sin lo que son los instrumentos de tarjetas de crédito, de débito, etc., etc., sería medio difícil de imaginar con la diaria. No, no, te cuesta pensar cómo era, pero yo me acuerdo que en el año 77 el banco me mandó a trabajar a un banco en Estados Unidos, dos meses, en Miami, y me dieron una carta de crédito que era una carta de crédito, realmente un papelucho muy interesante, muy lindo, de papel grueso, en el cual era por 10.000 dólares, entonces yo tenía que ir a dos o tres bancos a sacar plata contra esa carta de crédito. Ah, mirá vos. Todo era en efectivo, no había nada en Argentina. En el año 77 no existían las tarjetas de crédito. Claro, claro. Entonces, ese mundo era totalmente distinto. El banco, los clientes iban al banco y todos los cheques se pagaban en efectivo. Era un mundo absolutamente distinto. Por ejemplo, los plazos fijos, había una oficina de plazos fijos en Galicia que no estaba en planta baja, no había señoritas que te atienden y te asesoran o muchachos que conocen perfectamente todos los productos que te pueden vender. Estaba en el segundo piso de la casa matriz y hacer un plazo fijo era una cosa rarísima. La gente no hacía plazo fijo. Claro, no había costumbre, realmente. El sistema financiero era totalmente distinto ahora. Era una cosa que no tiene nada que ver. Ahora, qué interesante, siguiendo, porque hay muchos temas para hablar contigo, pero, a ver, Daniel, siguiendo tu historia dentro del Galicia, digo, historia muy particular, porque la verdad que no sé, no creo que haya mucha gente que haya hecho una carrera, un carrerón, como el que vos hiciste, porque, bueno, terminaste además teniendo la gerencia general del banco, pero fundamentalmente porque no hay tanta costumbre de entrar a una empresa y quedarse en esa empresa y hacer carrera en esa empresa. Es como un poco atípico, ¿no? Muy atípico. Yo te diría que casi cuando te miraban, vos no sabés si yo, en mis últimos años muy activos del banco, con los distintos CEOs y demás, todos tenían un desarrollo de carrera de pasar por tres, cuatro, cinco empresas. Claro, claro. Yo siempre trabajé en Galicia. Claro, claro. Siempre trabajé acá, no conozco otra cosa, y eso, al final yo me ponía a pensar, ¿es bueno o es malo? Bueno, probablemente vivir distintas experiencias es bueno, es piola, uno tiene mayores exposiciones, tiene que lidiar con distintos escenarios, con distinto tipo de culturas, pero la verdad que yo nunca me sentí que era menos que otro por no haber pasado o rotado por distintas empresas, la verdad que me sentía muy confiado y el hecho de que vos estés muy identificado con una organización te hace sentirte muy bien en ese aspecto. Claro, ¿sabes qué estoy pensando? Estoy pensando, por ejemplo, fíjate en las culturas asiáticas, al menos hasta hace no mucho tiempo, esto era un asset justamente, o sea, el señor que entraba a una empresa y sabía que podía hacer carrera en esa empresa y que podía llegar, si se esforzaba y tenía talento, a los más altos puestos, era tomado como una situación muy buena, muy típica de cierta parte del mundo asiático. Claro, esa era muy la cultura japonesa. Claro, y coreana también. Entonces, viste, pero es raro, aunque sin embargo en Galicia eso se da con bastante frecuencia. Es decir, vos tenés muchos empleados que superan los 25 años en la empresa, tantos eran que en un momento se empezaron a dar medallas a todos aquellos que superaban los 40. Ah, mira que grande, claro. Y todos los años se hace una entrega de medallas de 25 años y de 40 años y esporádicamente algunos de 50, como me tocó a mí hace unos años, ¿no es cierto? Pero hay empleados que han llevado los 50 años de trabajo en la empresa, no soy el único. Vos sabés que quiero en el próximo bloque que me cuentes, Daniel, lo siguiente. Eso implica, imagino yo, también una política muy especial de recursos humanos. Y viste que hay como un mito, hay mucha gente que piensa que, bueno, los que están en el sistema financiero son desalmados y muy fríos y señores muy desalmados que cuesta pensar para mucha gente que trabajar dentro del sistema financiero puede ser placentero. Y sin embargo, evidentemente, 50 años de masoquismo dudo que hayas tenido. Así que contame el próximo bloque. No, está de acuerdo. Bueno, acá continúa un placer charlando con Daniel Yambías. Bueno, Daniel, yo decía, 50 años no habrán sido de masoquismo, obviamente. Y pienso que así como se buscan los bancos, fidelizar al cliente, también hay que fidelizar a la gente que está trabajando en la propia institución. Mira, Galicia siempre tuvo una cultura muy, muy fuerte. Venía de los accionistas, los fundadores del banco. No los fundadores, porque el banco se fundó en 1905 y yo entré en 1964. Es decir, y la generación que estaba eran los padres de los actuales principales accionistas, ¿no es cierto? Pero siempre se trató de tener una cultura de mucho arraigo, de mucho estar con la gente, de mucho estar con sus problemas, de mucho entender sus temas familiares, de ayudarlos. El banco se ocupaba muchísimo de que la gente, por ejemplo, estudiara, que tuviera una carrera universitaria. Te facilitaban los libros, te facilitaban las inscripciones cuando empezaron a aparecer las universidades privadas, porque hace unos años no había universidades privadas. Exacto, sí, sí. Estudiabas en la UBA o no estudiabas en ningún otro lado, acá en Buenos Aires, ¿no es cierto? Pero empezaron a aparecer las universidades privadas y el banco bancó, para decirlo de alguna manera, la carrera de muchísimos funcionarios. Quiso que la gente estudiara, que se capacitara, que se arraigara. Y eso lo logró. Y esa cultura se trasladó a través de los años y hoy se mantiene y es más, se ha profundizado. Te diría que hoy el ser del banco es algo que está muy fuerte en toda la gente de Galicia. Ahora, qué interesante vos, además de todo el tema interno, de todas las cosas que viviste, haciendo toda tu carrera dentro del banco y llegando donde llegaste, vos has pasado, yo creo que todos los ciclos económicos de la República Argentina. O sea, sos un experto en subas y bajas y bajas y subas, ¿no es cierto? Contame, ¿qué sensación tenés en cuanto a, después de tanto tiempo, decir, bueno, ¿cómo se viven los ciclos económicos dentro de una institución financiera? Mira, yo siempre cuento que yo entré en el año 64, chiquito, recién recibido, de política no entendía nada, y yo en la cadete, como decía, repartía cosas, había un lugar que se llamaba moneda extranjera en el banco. ¿Y moneda extranjera qué es esto? Y venían oficios judiciales todo el tiempo, no moneda extranjera. Era un departamento que había recibido depósitos en moneda extranjera y, como siempre, en algún cambio de política económica de Argentina, ese gobierno de turno no tuvo mejor idea que devaluar la moneda y congelar los depósitos en moneda extranjera al valor del dólar anterior a la devaluación. Con lo cual, el que tenía 100 dólares pasó a tener 30 dólares, una cosa por el estilo. Entonces yo digo, pero qué mal hemos tratado todas las administraciones a lo largo de mis 50 años de banco a los depositantes que aún hoy la gente no confía en los bancos. Y la verdad que los bancos, en definitiva, son la caja de resonancia de políticas económicas. Porque los bancos aparecen como el culpable. En la crisis del 2001, la más cercana y que todos recordamos, los culpables eran los bancos. Los bancos me sacaron la plata, a mí, che, el banco me sacó la plata. Pero no era que los bancos le sacaron la plata. El Banco Central le dijo, vos no da más dólares, no tenés más dólares, los dólares no existen más, y ahora la gente devolvéle su depósito en pesos por 1,40. Porque encima ni siquiera los pesos... Sí, la famosa especificación asimétrica, ¿no? Entonces, bueno, y los créditos los cobrabas a un peso. Viste, cosas raras. Argentina fue un país raro. La verdad que entonces nos quejamos porque el sistema financiero argentino, comparado con otros países, es de solamente un 13, 14% de su PBI. Cuando en otros países similares a nosotros, no bajan del 30, 40, 50%, y los mejores, 70 para arriba. Y porque nosotros nunca cuidamos al depositante, nunca lo hemos cuidado. Siempre el depositante fue el que tenía que pagar los platos rotos de cualquier crisis económica. Y los bancos, por supuesto, son la cara visible de ese instrumento. Bueno, vos tenés en cuenta, perdón, y termino acá, que desde que yo empecé a trabajar, este país le sacó a su moneda 13, 0. Sí, sí, claro. Es muy difícil que alguien pueda confiar en un sistema financiero. Bueno, esa es la misma, digamos, cuestión por la cual, obviamente, Daniel, al argentino le cuesta confiar también en su propia moneda. Viste que siempre dicen, pero ¿por qué el argentino piensa en dólares? Sí, bueno, no es que, digamos, el argentino sea burro, sino que en realidad ha tenido muchos inconvenientes, ¿no es cierto?, a lo largo de la historia. Pero, ¿sabes qué? Te iba a preguntar, primero te iba a decir que, obviamente, además, todo esto se da en un marco en el cual el presente y futuro indica que el sistema financiero mundial, primero estamos ante una gran reconversión del sistema financiero mundial, pero fundamentalmente todo está bancarizado cada vez más. O sea, hay una potencialidad de crecimiento muy grande en la Argentina desde ese punto de vista, ¿no? Porque el nivel de bancarización todavía sigue siendo bajo. A ver, en Argentina casi toda la gente tiene una cuenta bancaria. No quiere decir que se sienta cliente de un banco y que use los productos de un banco o que use los instrumentos que hoy en el mundo moderno se están usando para el manejo financiero. La verdad que en este momento estamos en un cambio tecnológico muy fuerte y uno de los sectores que más se beneficia y también tiene mayores desafíos es el sistema financiero. Porque evidentemente tenés que competir con otros jugadores que vienen de otros lugares con otros paradigmas totalmente distintos a los que tienen quienes se formaron en el sistema financiero como yo. Entonces, la oportunidad en Argentina es enorme, es enorme en todo sentido, pero en eso necesitamos la ayuda del Estado, de un Estado que a lo largo del tiempo tenga consistencia en las políticas y que le dé a la gente confianza en su moneda y en el sistema financiero. Las dos cosas van de la mano. Seguro, seguro. No es una cosa y o la otra. Además, como yo siempre digo, el planeta no funciona sin un sistema financiero. El sistema financiero hace al funcionamiento del planeta. Es uno de los pilares, es la realidad real. Claro, vos fijate que lo que pasó en Argentina en el año 2001... ¿Fue lo peor, entre paréntesis, para vos o hubo...? Porque hubo mucho... Yo, a ver, estoy acordándome... A ver, hubo canje de deuda compulsivo, digamos, bonos por depósitos antes, pero lo peor para vos fue lo del 2001... Lo peor fue el 2001-2002, exactamente. No, no... Lo viviste como una situación... De una penetración en la sociedad muy fuerte, muy fuerte. Realmente, ahora nos quejamos porque cayó un poco la venta de autos o esta cosa o la otra y está bien que nos quejemos, pero acordémonos que en el año 90... Perdón, en el año 2001... 2001. Se vendieron 90... En el año 2002 se vendieron 90.000 autos. Eso se vende hoy en menos de un mes y medio. Claro. ¿No es cierto? Entonces, y no es que estamos hablando de hace 45 años. No, nada. Nada, estamos acá nomás. Entonces, la verdad que no entender al sistema financiero y la gente le cuesta entenderlo, a todos nos cuesta entenderlo. Yo miraba cuando fue la crisis de Lima en el año 2008, 2009 en Estados Unidos, la gente de Iowa, por decir, algún lugar del interior de Estados Unidos decía ¿por qué tienen que ayudar a los bancos? Porque allá hubo que hacer un salvataje de uno... Hubo un rescate bancario, claro. Un rescate bancario importante. Sí, sí, sí. Y ¿sabes qué pasa? Si no ayudan a los bancos, la economía se hace pomada, ¿no? Exactamente. No hay alternativa ninguna. Entonces, a veces hay que entender cuál es la importancia del sistema financiero. El sistema financiero articula nuestra vida en Argentina y en todos los países. En todo el planeta. En todo el planeta. Sí, sí. Y estamos montados arriba donde nos guste o no nos guste. Y los bancos, lamentablemente, por esa misma razón que son necesarios para el quehacer diario, no son demasiado queridos por la sociedad. Ni acá ni en ningún lugar. Ni en ninguna parte del mundo. Pero, a ver, creo... Sí, coincido con lo que vos estás diciendo. En general, hay como... A ver, pienso que para la mayoría de la gente, el banco es un instrumento, en realidad. Creo que tal vez hay algunos sectores que a veces pueden tener una situación más refractaria con el sistema bancario. Tal vez son también, a veces, sectores que tienen determinados sesgos, hasta, se puede decir, ideológicos. Creo que la mayoría de los ciudadanos en el mundo consideran a los bancos como una cuestión de la diaria. Son instrumentos. Es un instrumento que te permite realizar transacciones todos los días. No sé si en general, me parece, ¿no? Se tiene la sensación de que es bueno o malo. Es. Existe y forma parte de la vida, por decirlo de alguna manera. Ahora, los bancos están incluidos dentro de los trámites que no te gusta hacer. No está dentro de los lugares donde te gusta ir. No es un lugar donde vos querés... Sí, no es un spa donde uno entra y... Claro, que uno agarras y dice, ah, qué lindo, hoy tengo que ir al banco. Claro, claro. Tanto que es así que hace muchísimos años había una publicidad de un banco, que ya no existe más, que decía, cuando me mandan al banco voy contento. Sí, me acuerdo, absolutamente. Entonces, cuando me mandan al banco voy contento. Quería decir que cuando vas al banco no vas contento. Claro, exactamente. ¿Por qué? Porque o tenés que ir a pagar algo, o tenés que ir a pagar un crédito, o tenés que hacer, perdiste una tarjeta de crédito y te tardás, o una tarjeta de débito y te tardás siete u ocho días en recuperarla. Sí, sí. Entonces, no es un trámite placentero. Y eso es lo que los bancos tienen que cambiar. Claro. Y tenemos que ayudar a que todo cambie, porque tenemos que hacer que la gente se sienta confortable en ir al banco. Claro, exactamente. Que sea, o que ni siquiera vaya, porque en realidad hoy no hace falta ir al banco. Con todo el tema del home banking, hoy por hoy la tecnología hace que se puedan hacer un montón de cosas desde la propia casa, desde tu teléfono celular, desde tu computadora. Eso ha cambiado muchísimo el paradigma, ¿no? Por supuesto, hoy vos, la verdad que las generaciones jóvenes no necesitan ir al banco, porque ya están habituadas a otra cosa. Todavía por ahí, los que son un poquito de otros años, les gusta el trato personal y demás. Pero, en definitiva, lo que puede negociarte un oficial de cuenta, es lo mismo que te puede negociar la web del banco cuando entras y decís constituir plazo fijo. Claro. No tiene más atribuciones que la que están expuestas ahí, ¿no es cierto? Vos sabés, una de las cosas que, hablando del tema de los ciclos económicos, que siempre se dice en nuestro país, ¿por qué siempre el problema con el asunto de los créditos hipotecarios, no? Y evidentemente vos nombraste el asunto de la inflación. A ver, dos cuestiones me parece que conspiran contra el crédito hipotecario, que es la inflación y el hecho de que en general no hay cultura de ahorro en la Argentina, y entonces los depósitos son siempre a muy corto plazo. Con lo cual, para vos dar crédito hipotecario, decime si estoy equivocada, necesitas depósitos a largo plazo para que haya un calce, digamos. En general, casi todo el mundo te va a decir eso. Mira, no hay depósitos a largo plazo. ¿Es cierto o no es cierto? Es cierto. El depositante argentino, que hace plazos fijos, por ahí renueva durante 10 años seguidos a 30 días. Claro. Pero también en otros países del mundo sucede lo mismo, no es 30 días, son 180, pero no hay mucha diferencia. Y los bancos, la función primordial que tienen es la de arbitrar plazos. Es decir, tomar corto y prestar largo. Y eso sucede, y el crédito hipotecario en general, los países desarrollados los fondean con las cuentas a la vista, que son aquellas cuentas que pueden retirarte las al día siguiente. ¿Por qué? Porque son core deposits. ¿Y entonces por qué es tan difícil? Porque hay un problema de tasa de interés. Ah, vos decís, la inflación, ok, es un tema también, porque el tema de la inflación... Y la tasa de interés, no, está ligada totalmente a la inflación. Exactamente. Entonces, un crédito hipotecario a una tasa del 24% anual, vos estás pagando en el primer año un cuarto de tu crédito hipotecario. Y eso es casi insoportable para cualquier ser humano en cualquier país del mundo. Claro, esa es la cuestión. Por eso, las bondades de entender que el crédito ajustable, por UBIS o por como se llame, no es cierto, es algo que se adapta mucho más a los ingresos y a la evolución de la vida diaria de una persona. Hay que contemplar que puede haber desfasajes interanuales. Pero el tema es que nosotros, mientras tengamos estos niveles de inflación, es imposible que generemos crédito hipotecario a tasa fija. Bueno, pero ese es un tema, por eso te digo, es un tema permanente en la Argentina, porque siempre hemos tenido ciclos con más, menos inflación, algunos ciclos sin inflación, pero después es como que, por eso decís que al sistema le cuesta tanto ponerse en esa... Claro, prestar, a ver, ¿qué es que sería necesario? Si vos querés prestar a tasa fija, y como nació en Estados Unidos en la década del veintipico, del treinta, del siglo pasado, ¿no? Sí, sí, sí. Se crearon los instrumentos como el Fannie Mae y el Ginnie Mae que le permitían a los bancos dar créditos hipotecarios, darse vuelta y vender, como se dice en la jerga, y vender ese crédito a un organismo que en aquel momento era estatal. Poco a poco fueron transformándose en instrumentos mixtos y, bueno, después Fannie Mae tuvo problemas... En el 2008, pero lo cierto es que los bancos tomaban la decisión, yo tengo el crédito hipotecario, tasa 5%, me doy vuelta, se lo vendo al Fannie Mae, me paga el 5.22 o el 4.82 y chau, ya no tengo más ese crédito y el cliente tenía la tasa fija por los 30 años y hay una securitización, hay un mercado de capitales que te permite alimentar ese fondido de largo plazo. Sin mercado de capitales no hay fondido de largo plazo y Argentina no tiene mercado de capitales. Ese es el mayor problema que tiene Argentina, ¿no es cierto? Interesante, qué interesante. Otro de los puntos, mercado de capitales. En el próximo bloque, Daniel, quiero que me cuentes cómo pensás que está la banca argentina. Que hecho se ha pasado, en el 2001 también hubo una depuración, ¿no? Volviendo, o sea, quedaron los bancos más... Eso fue tal vez el costado, entre comillas, positivo, si se quiere, de toda la crisis. Que hubo sí una depuración de los jugadores y quedaron los bancos más sustentables, los que de verdad tenían que quedar, me parece. ¿Fue así? En parte sí y en parte lo raro es que la mayor baja de entidades financieras se produjo en el sector de los bancos extranjeros. Mirá vos. Bueno, a ver, ¿cómo está preparada la banca, el próximo bloque contame? La banca en general, nacional y extranjera, digamos, la banca en general, para competir con los que vienen de afuera de lo que es el sistema bancario tradicional, que tiene que ver con el mundo más digital, suponte con ofertar dinero con costos muy bajos y que hace que la gente, algunas personas, vuelquen su esperanza más en estos lugares digitales que tal vez en los propios bancos. En el próximo bloque. Cámara. Bueno, acá, con Daniel charlando de todas las cosas. Gracias. Daniel, ¿cómo está? ¿Preparado el sistema? Quedó del bloque anterior la pregunta. ¿El sistema financiero para competir con todo lo que viene por afuera del sistema financiero, altamente tecnológico, digitalizado y le ofrece al consumidor plata a muy bajo costo? Mirá, el sistema financiero evidentemente tiene un desafío grande, pero los bancos lo han encarado, lo han empezado a encarar y lo llevan adelante y en definitiva hasta ahora con jugadores importantes del lado que vos decís que están apareciendo, han logrado defenderse e incluso superarlos. Yo no creo demasiado en estas posibilidades que te aparecen. No deposite su dinero, préstelo directamente a un montón de gente, qué sé yo, y usted no vaya al banco, tome el dinero de mí. La verdad es que está todo fenómeno, pero eso es la intermediación que justamente hacen los bancos. Porque en el medio hay algunas cosas que se llaman riesgo de crédito, cobranza y demás. Todo funciona bien hasta que ocurra un accidente y los accidentes ocurren casi siempre. Entonces estas cosas no son las que me preocupan y creo que el sistema financiero tiene que preocuparse demasiado. Porque el sistema financiero su función es intermediar entre el ahorro y el crédito. Y eso lo sabe hacer y está bien. Lo que el sistema financiero tiene un desafío grande es en todo lo que es tecnología, en la forma de comunicarse y llegar a los clientes para la transaccionalidad diaria. Y en Argentina eso es un desafío doble, porque tenemos no solo que crecer, que defendernos los bancos de esos nuevos newcomers que aparecen y tratan de hacer este tipo de operatorias, sino que tenemos que generar confianza en la gente para que use esos instrumentos. Nosotros tenemos que desterrar el uso de efectivo. El efectivo es algo que complica la economía argentina y complica a todo el mundo, a todos los actores financieros. Evidentemente esto implica también una economía formal. Claro, esa es la otra gran situación. Con las economías altamente informales el efectivo es la moneda más corriente que existe justamente. Pero bueno, como vos decís, es un tema que se tiene que desterrar. Se tiene que desterrar. Entonces ahí sí estos jugadores son importantes porque le facilitan la vida a la gente. Usted entre al portal tal, compre tal cosa, pague de esta manera, la plata queda en una cuenta virtual hasta que se use nuevamente para otra cosa. Entonces ese tipo de intermediación empieza a ganar lugar. La intermediación transaccional. Bueno, los bancos tienen que competir con eso y tienen que ponerse todas las pilas y poner toda la tecnología y todos los recursos que tienen para darle a sus clientes y a los que aún no tienen todas estas cosas. En Argentina tenemos un problema que el sistema financiero está muy castigado por impuestos. Impuestos que pagan, por supuesto, los clientes de los bancos. Se trasladan automáticamente, claro. Hay algunos que son directamente a ellos, impuestos a los débitos y créditos, que vino en forma transitoria en el 2001 y hoy es uno de los más importantes en recaudación. Pero además el sistema financiero se ha transformado en un recaudador de impuestos para los distintos fiscos, con retenciones. Y eso afecta muchísimo la bancarización. Porque la gente evita a los bancos para que no le retengan algo que en definitiva tiene que pagar. Bueno, pero lo pago cuando yo quiero, no ahora que me lo retenga el banco en este momento. Entonces eso es algo que realmente perjudica mucho la actividad bancaria. Y que genera, es un bajo aliciente para la bancarización. Claro, que seguramente decía, Daniel, ese es un tema que tiene que ver con un, me parece, rediseño general de todo el sistema impositivo argentino. Exactamente. Que hace rato que se viene hablando. Hay políticas macro que influyen directamente, porque no es indirectamente, sobre el sistema. Y hoy vos tenés los fiscos provinciales, la recaudación que efectúan a través del sistema financiero de percepciones o anticipos de pago de impuestos es enorme. Vos antes, hablando del tema de la tecnología, decimos la tecnología aplicada obviamente a todo el sistema financiero para que se agilice y que cada vez pueda el consumidor sentirse amigo de las casas, de los bancos. Por el otro lado, vemos que muchos emprendimientos, y en la Argentina hay muchos emprendedores de varios tipos, de varios rubros, pero en especial en el tema tecnológico, que dicen, ¿por qué en general los bancos no financian los start-up? ¿Qué tema ese? No, bueno, sí, es cierto lo que decís. Ahí no hay una, nada que morigere esta asociación tuya. Es cierto, pero también creo que está cambiando la mentalidad de los bancos. Hace unos años, y no tantos años atrás, la pyme no era una buena palabra en los bancos. Ajá, ajá. Y generalmente un start-up es una pyme. Claro, exacto. Por lo menos nace como pyme. Sí, sí. Entonces los bancos siempre fueron un poco renuentes. Algunos pusieron de excusa las regulaciones de Banco Central, pero yo creo que eso es una excusa. Las regulaciones de Banco Central existen acá y en todas partes del mundo. Los bancos centrales regulan las cosas que uno tiene que pedirle a los clientes y por ahí acá son un poquito más gravosas que en otros lugares. Pero creo que ese no ha sido el tema. Los bancos no han tenido la vocación de hacerlo, pero esto ha cambiado. En los últimos, yo te diría, cinco o seis años, los bancos descubrieron que la pyme es el gran motor, no solo de toda la economía, sino que es el gran motor también del negocio bancario. Son los que más transaccionan, los que más usan los bancos, los que más necesitan al banco, los que más depósitos le generan a los bancos, los que mayor cantidad de créditos le piden en forma atomizada, con lo cual el riesgo, una forma de atenuar el riesgo es la atomización. Claro, exactamente. No es cierto. Entonces, la verdad que creo que eso ha cambiado y va cambiando. Y hoy los bancos están muy disputándose el negocio pyme. Interesante. Vos lo ves en las licitaciones que se hacen de recursos a la Secretaría de Pyme, en el Ministerio de Producción. Y vos ves que hoy los bancos como que pelean por ese sector. Los bancos ya no lo expulsan. Es muy inteligente porque en realidad, fíjate, Daniel, que la Argentina es uno de los países de la región que tiene el mayor índice de emprendedores, emprendedorismo. O sea, en la Argentina hay mucho emprendedor, mucho emprendedorismo que se ha volcado fuertemente justamente a startups, a distintos proyectos, con sus, por supuesto, startups en los últimos años. Y esto como que es una tendencia, ¿no? Es una tendencia que va en ascenso. No, no, por eso uno no puede financiar cualquier tontería. No, obvio, por supuesto. Hubo una época que todos te venían a buscar para que financies plantaciones de aranda. No, no, claro, claro. Las famosas canchas de pago. Hay que evitar las modas. Hay emprendedurismo serio en la Argentina. Hay gente que tiene buenas ideas. Y los bancos creo hoy que han cambiado bastante su mentalidad y están como mucho más dispuestos a hacerlo y lo tratan de hacer y aparte lo pelean. Claro. Los bancos compiten mucho. Eso es lo que la gente no se da cuenta. Los bancos se matan la cancha. Sí, eso es bárbaro. Eso es competir entre los propios. O sea, la competencia es buena. Es buena que los bancos compitan, obviamente, para captar a los clientes y fidelizar. Así como fidelizan a la gente que trabaja en el banco, fidelizar al cliente es fundamental. Un cliente único, principal, deja mucho más dinero y deja mucha más satisfacción a todo el mundo que estos clientes que van rotando permanentemente porque vos a veces no los atendés bien. Exactamente, exactamente. A ver, Daniel, un tipo como vos con tu experiencia, con tu gran experiencia, ¿qué le dirías a una persona muy jovencita que dice, la verdad que yo quiero estar en una institución bancaria, quiero hacer carrera en una institución bancaria? ¿Vos le dirías, che, no, no te metas, no sabes en el lío? O dirías, sí, está bueno, es desafiante, hay mucha adrenalina. Mira, para mí es el mejor laburo que puedes tener. La verdad que... Me encanta, así te sale. Y no porque a mí me haya ido bien en particular, porque le fue bien a mucho de la gente que trabajó y empezó a trabajar conmigo y demás, sino porque es una cosa que esta adrenalina que te produce todos los cambios que se producen todos los días, la verdad que en todos los cambios económicos, acá y en todas partes del mundo, es una cosa bastante común, es un trabajo apasionante, es un trabajo donde uno encuentra muchísimas posibilidades de desarrollo. La verdad que vos hoy cuando vas a una universidad, en general la gente entre sus visiones de carrera futura no tiene el sistema financiero. ¿Por qué crees que es eso? Porque yo creo que no está bien visto, es una cosa que no luce atractiva, que el banco, ¿qué hace? Cuenta plata, cuenta plata, vos vas al banco a buscar guita y siempre te peleás con el tipo por la tarjeta, es una cosa que no tiene demasiado apil, hay nuevas tecnologías, nuevos emprendimientos, nuevas cosas que son más lindas, pero la verdad que ahí tenés todos los desafíos por delante y la banca a nivel mundial, con la irrupción de internet, fue quizá el sector de la economía mundial que más pudo aprovechar el desarrollo de esta nueva tecnología, que en aquel momento llamábamos internet, hoy era la tecnología digital. Y los bancos son los que tienen, donde uno puede desarrollar quizá más su creatividad, su innovación, y la verdad que vos lo ves, es una carrera apasionante. Y aparte, por ejemplo, mercado de capitales, los grandes jugadores son los bancos. Claro, pero qué interesante lo que estás contando, o sea, digo, de hecho, se sabe, pero está bueno que lo cuentes así, primero con mucha pasión, se nota que obviamente te gusta, si después de 50 años agarra, no tengo pasión en eso, y encima dejo el banco para decir, bueno, ya ahora voy a estar más tranquilo que yo, no, agarro una asociación de bancos, en la cual con un montón de cambios en la economía, con problemas nuevos que afrontar, y que son divertidos, a mí me divierten. Claro, pero es muy lindo como lo transmitís así, con esa pasión, porque de verdad hace que uno, por ahí los que te miran y dicen, algunos dicen, no, pero tienes razón, el tema bancal, el tema financiero, qué aburrido. No, nada que ver, no es así, es fantásticamente adrenalínico. Sí, 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 sí. Ahora, y hay que tener una cosa importantísima, que yo llamaba en el banco cuando estaba, y que lo instalamos en los últimos cuatro años, ahora cambió el nombre del proyecto, pero lo que nombramos es pasión por el cliente. Ah, mirá vos. Puedes tener que tener pasión por la gente, por atenderla, te puede hacer un montón de macanas igual, pero hay que ponerle pasión, y hay que tratar de pensar que, ponerse en lugar de la otra persona, no, ¿no es cierto? Claro, claro. Estás pensando, por ejemplo, vos cuando decís el tema, obviamente, el sistema de capitales que hay que desarrollar, muchos cambios que hay que hacer, también, yo siempre hablo de cómo, hasta dar cierta educación financiera a los colegios, ¿no? Porque fíjate que en otros países del mundo, se enseñan los colegios, tal vez los fundamentos de los temas financieros, y todavía también en eso estamos un poquito rezagados. Muy mal, te diría. En Adeba tenemos un programa para desarrollar inclusión financiera, y Galicia y otros bancos también lo tienen, y estamos tratando de sumar esfuerzos entre todos, para empezarle a enseñar a la gente, a los chicos, la importancia que tiene un sistema financiero sólido, que funcione bien, cómo te va a facilitar tu vida futura, cómo te va a facilitar toda tu actividad económica futura, y todo tu crecimiento. Los bancos están para ayudar a la gente a crecer, tienen que estar en el momento que la gente los necesite. Claro, exactamente. Es decir, en el momento que necesitas la casa, en el momento que tenés que comprarte el auto, en el momento que tenés un apuro, si tenés una empresa, ¿viste? Porque siempre está el tema de que los bancos le prestan a quien tiene plata. Sí. Entonces hay que prestarle... La famosa frase, claro. Entonces hay que prestarle a los que lo necesitan, y hay que enseñarles a cómo tienen que endeudarse con el banco, ¿no es cierto? Es interesante, cuando uno piensa en ciertos experimentos que se hicieron exitosos en el mundo, como el famoso banco de los pobres con Junus en la India, te pregunto, ¿cómo se conjuga el hecho de pensar que en realidad un cliente que puede pagar es el mejor cliente, cuando en realidad también hay, como en el caso de Junus, experimentos que dicen, se le presta a gente que de verdad no tiene ningún fondo, pero que tal vez es muy cumplidora en el tema de las cuotas, porque esto es algo que se verificó con Junus. ¿Vos pensás que hay tal vez una franja en el medio que puede ser más culturalmente morosa, y que tal vez los extremos de la pirámide en eso son más conscientes tal vez o responsables? En Argentina es cierto que faltaba cultura de crédito. Cultura de crédito quiere decir saber pedir el crédito y para qué lo vas a usar, y también acordarse de que hay que pagarlo, que los créditos son para devolverlos. En Argentina los experimentos que se hicieron de bancos de los pobres, como vos llamaste y demás, que acá son microcréditos, Sí, pero se ha llamado así, te digo la India, Pero no han funcionado, porque vos necesitas un entorno cultural que esté dispuesto a aceptar ese tipo de relación con el prestamista. Es como que se arma una comunidad en que todos son responsables del crédito del otro, que todos se juntan para pagar y demás. La idiosincrasia de Argentina no funciona en eso, pero sí funciona en Bolivia, por ejemplo, sí funciona en Perú, en otras latitudes funciona, pero en Argentina, en Chile, por ahí no importa. Es más cultural decirse acá. Es más cultural, pero yo creo que la educación financiera es lo que ayuda a que la gente sepa hacer esas cosas y a no tenerle miedo a tomar el crédito, porque lo gracioso, o no es gracioso en realidad, es lo lamentable, es que la gente a veces le escapa a los bancos porque no se anima a entrar y recurre al mercado informal de crédito que existe acá y en todas partes del mundo y ese mercado informal lo trata muy mal, le cobra tasas muy excesivamente altas, que escapan a toda relación de riesgo, y además no satisface la necesidad de ese cliente y la pone a la persona en una situación mucho peor que la que tenía antes de pedir el crédito. Entonces, los bancos tienen que modelar y desarrollar productos para esos segmentos y enseñarles a endeudarse, ¿no es cierto? Eso se ha hecho mucho en ese aspecto las tarjetas de crédito en el interior del país. Acá han ayudado mucho, hay montones de tarjetas de crédito en el interior de Argentina, algunas locales, otras más grandes, otras más chicas, que han ayudado mucho a bancarizar, entre comillas, esa población que no estaba acostumbrada a pedir el crédito. Y esa gente se comporta bien, al final tiene la misma ratio de mora que los clientes más bancarizados. Mirá qué interesante, como conducta termina siendo más o menos lo mismo, pero está bueno. A ver, yo para finalizar, yo dije, tu pasión, digo, cómo se te nota. Sos tan apasionado hablando de esto, ¿hay otra cosa también que te despierta alguna pasión así tan fuerte? Sé que te gustan los autos, ¿cómo te desestresás? ¿Cómo tenés tu tiempo libre? Si hay algo que te apasione, algún deporte, así tanto como... No, no, deporte, viste, miro, no practico, nunca fui gran deportista, por supuesto, fútbol, pero tampoco soy un fanático terrible, soy de boca, pero tolero que me carguen frecuentemente ahora por los partidos que perdemos. Cuando pierdes, bueno, está bien. Pero, no, no, me gustan más que nada los autos, me gusta dedicarme a la familia, los fines de semana, despejarme totalmente. Totalmente, nunca me llevé el banco a casa, te digo. Ah, mirá vos, sos de separar la arena. Cuando te relajás, te relajás, y cuando trabajás, trabajás. Nunca me lo llevé a casa, hablo con pasión, pero yo salgo de acá y me olvidé, estoy en otra cosa. Ahora esta noche voy a cenar con mis nietos, mi mujer, mis hijos, y bueno, y todo bien, todo bárbaro, y no se habla de laburo. Yo tengo mi nuera y mi hijo que trabajan en Galicia, y nunca hablamos de trabajo. Ah, mirá vos, esa es una buena fórmula para poder estar un poquito tranquilo, para desestresarse, ¿no? Tal vez eso de no llevar el trabajo a casa, cosa muy frecuente en el mundo moderno. Esa es una buena fórmula. Entonces, mirá Netflix, como decíamos hace un rato. O el canal de la ciudad. Exactamente. Bueno, ya con el Daniel, ya me diste el espectacular tu cierre. Un placer. Bueno, gracias a vos. La verdad que se ha sido a Cancelios Magistrales, ¿eh? Gracias. Un placer. Y, obvio, nos reencontramos en el próximo Magistrales. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!